Las chivas afrontarán el cierre de torneo como una auténtica liguilla para poder clasificarse, aseguró el estratega Víctor Manuel Bucetich. Bien, sin duda alguna creo que en estos momentos pensamos en que vamos a tener doble liguilla ya. Empezamos el día de domingo contra el equipo de Santos y de ahí con los demás rivales que tenemos. Consideramos que para poder tener cuando menos una aspiración a la clasificación con tres partidos ganados, creo que se puede obtener ese pase a la siguiente fase. Estamos muy conscientes de esta situación, de los rivales que tenemos en puerta, pero también hay mucha confianza en todo el plantel de lo que se ha venido trabajando día con día. Sobre la presión que se generó en torno a su estadía en el cargo tras perder el Clásico Nacional, el entrenador dio su punto de vista. Pues yo ya sé que en el fútbol hay dos opciones nada más, ¿estás o no estás? O sea, no hay punto medio, aquí no hay punto medio. Y a veces la parte fundamental de que si estás, tiene que haber una lectura de todo lo que se está haciendo, si está bien o está mal. Pero aquí, por ejemplo, normalmente en nuestro medio, estoy hablando de fútbol mexicano general, siempre se marca, ¿cómo se llama? Ganar o perder, eso es lo único que significa, ¿no? Aquí parece que estamos en el Coliseo de Roma, o vives o mueres. O sea, si la gente levanta el dedo, vives, si la gente lo va, pero a veces sin conocimiento. El problema es que a veces no hay el conocimiento ni la base para poder sustentarlo. Bueno, susténtenlo y en base a la razón, pero no hay eso, ¿no? Entonces creo que es algo que se vive en nuestro entorno, que ha sido así y que lo entendemos nosotros de esa manera, porque así lo hemos vivido, que no es lo correcto, no es lo correcto. Sin embargo, está uno consciente de esa situación, si ahí no rehúye a esta circunstancia.